les voy a mostrar cómo se pliega y despliega la bicicleta alubike de 16 pulgadas empezamos por los pedales haciendo una ligera presión empujando y doblando hacia adentro siguiente proceso vamos a quitar el seguro de lo que es el cuadro y plegamos doblamos hacia adentro siguiente punto vamos a bajar lo que es el manubrio quitamos el seguro y lo doblamos de manera que se pliegue sin golpear ninguna de las otras partes el siguiente punto sería introducir el asiento a la parte más baja para que ocupe menos espacio quitamos el seguro y empujamos y eso sería todo para plegarla y nada más le ponemos unas cintas de seguridad ahora vamos a volverla a desplegar comenzando por el asiento elevándolo posteriormente el manubrio desplegamos el cuadro aseguramos el cuadro tiene su seguro muy confiable es un proceso muy sencillo unos pasos muy lógicos hacemos el aseguramiento de la manija final y ahora aseguramos lo que es la posición correcta del manubrio su soporte y su seguro miren qué fácil es no es muy difícil plegarla y desplegarla es una práctica bicicleta los pedales también se despliegan estamos asegurando la altura correcta del asiento y pues sería todo ya nada más los pedales botamos el seguro y los plegamos hacia la posición correcta tirando un poco hacia afuera y listo y y y y y Gracias.